Una guerra americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero 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 Traigo la vida en un hilo Por amarrar una casada Ya lo supo su marido Pero no me ha dicho nada No sé si lo hará de miedo O me va a tener guardada No sé si lo hará de miedo No sé si lo hará de miedo No sé si lo hará de miedo Para cantar en tu ventana Para que dijeras ven Y acomódate en mi cama Quiero escarte mi amor Tan siquiera una semana más En la semana más Y acomódate en mi cama Y acomódate en mi cama Y acomódate en mi cama ¡Gracias! 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 la tercera participante, eso, ahí está la tres, ¿quién dice yo?, hay otra, hay otro valiente que diga, no, pues es que yo sí soy de rancho y vengo de bote sombrero, y voy de mestilla para montar, ¿nadie?, híjoles, como que no, era como que no son de rancho, una más, una más, una más, vamos a ver, ¿quién dice yo?, mujeres, mujeres, vengase, pues ahora es cuando, a una jovencita por ahí que se aviente, que se anime, que diga, yo no, yo sí, yo sí entro, yo soy de rancho, a mí me yo traigo, bravo, bravo, bárdenos los aplausos, ahí tenemos a cinco, no, seis, bueno, entonces, señores, la banda soniza, para levantar los soles, bueno, pues entonces, arráncame ahí una comba, lo que se prepara la banda, arráncame algo de la banda por ahí, ahí pues que se vaya animando, a ver, ¿quién será nuestro jurado?, a lo que, alguien que ande en sus cinco sentidos, venga pues, venga, venga, queremos un jurado, queremos un jurado, que lleve el tiempo, el cronómeno de tiempo, alguien que esté en sus cinco sentidos, no, no se debe tomar dos o tres cervezas, ¿sí o no?, un jurado, Miguelito, venga de ese lado, ¿sí o no?, venga, venga de ese lado, vamos a participar, queremos un jurado, que lleve el cronómetro de tiempo, a ver, ¿sí o no?, un jurado, porque yo no puedo llevar a la vez, todo, así que, voy a poner el cronómetro ahí, por favor, el cronómetro de tiempo, ya que no tenemos jurado, hace un año tuvimos a las panaderas ahí, pero pues hoy ya no vinieron, hace un año tuvimos un poquito más de surtido, pero ahora sí que lamentablemente, yo creo que no vendieron lo suficiente para poderse animar, pero nosotros seguimos, nosotros seguimos, nadie nos detiene, ya saben que el gusto, el gusto es el que nos mueve, y aquí estamos con mucho gusto, en agradecimiento también a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestras esposas que nos apoyan, a nuestras familias, todos aquellos que hacen la promoción, bueno, ¿estás listo?, el cronómetro, ¿quieres el cronómetro ahí?, ¿eh?, hombre está así, por supuesto, después de las mujeres vienen nosotros, cinco hombres, ¿vale?, la número uno, a ver, vamos a hacer primero, haz mi, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí, recuerden, el que más tiempo aguante, sobre todo es la ganadora, no hay excusa en el tiempo, ¿sale?, ¿listo?, tienes el cronómetro ahí, entonces, sacarían desde un pago guerrero, dice, el aplauso para nuestra primera participante, ok, la primera participante, ¿sale?, a la de una, a la de dos, y a la de tres, ¡alto!, como en el rancho, cuélgase, 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 a ver, ¿qué tiempo lleva?, ve anotando, 11 segundos con 45, bueno, 11 segundos ahí, a ver, a ver, por ahí una, un lapicero, un mesero, un lapicero, el de ya de la barra, 11 segundos, anótalo, 11 segundos, la primera, 11 segundos, listo, la primera fueron 11 segundos, tabú, 11 segundos, a ver los chiquilines, háganse un lado porque, esto es peligroso, dijeron allá en el rancho, danger, danger, ahí va, desde Tecomulco, desde las ciudades de Tecomulco, representando toda la encinera, a la segunda participante, viene más puesto que los calcetines del charro, a la de una, a la de dos, y a la de tres, fuerte los aplausos, cuatro segundos, cuatro segundos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, tabú, cuatro segundos, cuatro segundos a la segunda participante, entonces, enseguida, representando, dijeron allá desde sus pangos, desde el rancho de Chichiguiti, la señora Micaela, en representación de toda su familia Sosa, Casimiro, aquí te tenemos, entonces, a la de una, a la de dos, y a la de tres, corre el tiempo, eso, esa bulla, 11 segundos, 11 segundos, 11 segundos, tabú, la tercera participante, 11 segundos, la tercera, 11 segundos, acuérdense, viene, no sé a qué barrio viene representando, supongamos, supongamos que representa, el condado de Queens, sale, entonces, tabú, llevas el tiempo, órale pues, 11 segundos, ayúdenle, ayúdenle, pero, ok, representando a la familia Navarrete, esta noche tenemos, ni más ni menos, de todo, el condado de Queens, vamos apoyando con un fuerte aplauso para, cuarta participante, verdad, a la cuarta participante, señoras y señores, entonces, a la de una, a la de dos, fuertes los aplausos, fuertes, fuertes los aplausos, aquí lo que importa es participar, mostrar esa gallardilla de mujer, de que traemos, de que tenemos mujeres valientes, mi esposo porque está corrando allá, porque de verdad sí se viene, ¿sí o no? Dicen que sí, no, 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 falta, no, 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 pero si estás vestido de hombre, a ver, ¿cuál es el nombre de la quinta participante? Ok, por aquí nos informan que es de la familia Pérez, orgullo, zumbanguense, por aquí la tenemos, la quinta participante, entonces, ¡corre el tiempo a la de una, a la dos y a la de tres! ¡Bravo! ¡Ya el tiempo llegó! ¡15 segundos! ¡15 segundos, no, pero viene bien! ¡Esta es la dinastía de los Pérez! ¡Por último, por último! Tenemos, ni más ni menos, ¿de dónde vienes? ¡Excuse me! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¿De qué familia? ¡Pérez, Pérez! ¡Oh, las hermanas, miren nomás! Representando a toda la familia Pérez, del centro y del sur, tenemos a los sextos participantes y la última, que corre la sangre de los Pérez en las venas. ¡Eso! ¡Es lo que queremos! La verdad que estamos muy contentos de aprovechar este momento. ¡Eso! ¡Entonces! ¡Representando nuevamente, decimos por ahí, la dona Pamita Pérez, a la sexta participante y última, a la de una, a la de dos, y a la de tres! ¡Bravo! ¡Nueve segundos! ¡Señoras y señores! ¡Ahí tenemos! ¡A ver! La quinta participante, puede que se devolva a cien segundos, ¿verdad? ¡La quinta! ¡Bueno! ¡Ahí tenemos la guinadora! ¡A ver quién sigue! ¡Quién es la quinta! ¡La ninja de los Pérez! ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Fue la quinta! ¡Que se llevó quince segundos! ¡Pues muchas gracias por su participación! ¡A ver! ¡Vean la barra ahí! ¡Vean la barra! ¡Ahí está la niña! ¡Allá! ¡Esa! 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 ¡Una foto! ¡Una foto ahí para el recuerdo! ¡Lo que importa aquí es participar! ¡O quiere cambiar por sodas! ¡Quiere cambiar por Red Bull! ¡Lo que sea! ¡O ahí está su papá lo que decida! ¡O quiere cambiarla por las margaritas! ¡Lo que sea! ¡Atiéndelo por ahí! ¡A continuación tenemos solicitamos solicitamos 5, 6, 7 caballeros! ¡Vengan los caballeros! ¡Y hasta la primera! ¡A ver Silvano era la número uno Silvano! ¡El chiste! ¡Aquí es el que más aguante! ¡Y si hay empate lo desempatamos! ¡Sí o no! ¡Sale pues entonces! ¡Empezamos ahí! ¡Ahí! Creo que lo vamos a hacer con la banda Silvano. ¿Se puede? ¿Se puede hacer con la banda? ¿Se saben los soles de la región? Ok. Bueno, pues de modo. Dice que quieren bailar pero con los nachkas. ¡Sale pues! ¡Entonces! ¡Ni modo! Búscame por ahí una más chingona para aquí los caballeros. Dice que los caballeros... ¡Ja! ¡A la número uno tenemos! Digo, a la número uno. ¡Ja! ¡El número uno tenemos ni más ni menos que el soda estéreo! Representando toda la región de la montaña. ¡El refresco! ¡El refresco! ¡Hale pues! ¡El nachka mayor! ¡Vámonos! ¡Al primer participante! ¡Listo con el cronómetro! ¡Entonces! ¡Empieza el conteo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Corre el tiempo! ¡Dónde está la bulla! ¿Cuánto fue? ¡Nueve segundos! ¡El primer participante de los hombres! ¡Aguantó solo nueve segundos! ¡Bueno! ¡Ni modo! ¡Así es el relajo! ¡A la número dos! ¡El número dos! ¡Yo sigo con la número dos! ¡Ok! ¡El número dos! ¡Ni más ni menos! ¡El de la familia Zacarías! ¡Rapresentó todo el barrio de Elta, Manhattan! ¡Vámonos! ¡Entonces! ¡Al segundo participante! ¡Fuércate, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Que cada quien trae su público y vamos a participar! ¡Entonces! ¡Juega! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Huchazo! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Hijo! ¡Conte que no es mi familia, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no es cierto! ¡Puro relajo! ¡Puro relajo, sobrina! ¡Ya sabes! ¡Ok! ¡Cinco segundos, Brian, por favor! ¡El que va notando! ¡Ok! ¡Cinco segundos! ¡Pero no se olvide que la barra sigue abierta, eh! ¡Sigue abierta! ¡Tiene las chelas! ¡Tiene los bucanas! ¡Tiene tequila! ¡Tiene micheladas! ¡Tiene margaritas! ¡Ok! ¡Vale! ¡Entonces! ¡El tercer participante! ¡El Miguelito! ¡El Nachca Menor! ¡Vamos a presentar a la familia Navarrete desde el barrio de Cuauhtémoc! ¡Tenemos! ¡Y corre el tiempo a la de una y a la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Eso! ¡Préllese como rica! ¿Cuántos segundos? ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¡El tercer participante! ¡Dice! ¿Dónde estoy? ¡Ok! ¡Al cuarto participante! ¡Tenemos el Mario Menas que representó a la familia Santos! ¡Y el grupo Magia! ¡Y dónde está la voya! ¡Eso! ¡Eso ya sabe! ¡Eso es el campeón de las barras! ¡Entonces tenemos a Quique Santos! ¡Viene el gotela de una y a la de dos y a la de tres! ¡Venga! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! La cámara todo está filmando, ¿verdad? No está apagando la cámara Ahora pues, el que sigue es el quinto, ¿verdad? Es el quinto participante, ni más ni menos, que representó a la familia Sañarías Después de 20 años que no nos hemos visto, aquí no estamos viendo Bienvenidos, y aquí estamos entonces Empieza el conteo, a la de una, y a la de dos, y a la de tres Bueno, ahí viene ¿Qué pasó? Ah, no, seis segundos El de Kike fue once, ¿eh? El de Kike fue once A ver, espérame, a ver el que lleva el número El pasado fue once, ¿verdad? Y el que sigue, ahorita el que acaba de ir ya fue seis Ok, viene, el siguiente participante ¿De dónde viene, primo? Zumpalo, eso chico, traje la sangre guerrerense Se le nota el mampal del río en la frente Vámonos entonces, empieza el conteo, a la de una, y a la de dos, y a la de tres ¡Venga! Nueve segundos, nueve segundos, caballero ¿Qué podría decir? ¡Ay, Dios! ¡Viene! Bueno, pues aquí tenemos a Juan Pablo Representando a todo el estado Como sostuviera todo el estado en este lugar Aquí hubo Bueno, pues ahí estamos, a la mamila Montiel Entonces, empieza la de una, a la de dos, y a la de tres ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Salió bravo el Veracruz! ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos para... ¡Pero para él! ¡Oye! 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 Creo que el público está en otro mundo porque no aplaude, no hace bulla, nada Dijeron al gringo, what's the matter with you guys ¿Están durmiendo? ¿O dijeran allá, los abuelitos, te pasaron? ¿Comprenden o no comprenden? ¿O les abre otro dialecto? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ale, pues! Entonces, ahora representando... Aquí, mi compa, el Pipitotzin Representando toda la región de la montaña Espérate, espérate, está en silencio porque está rezando Y lo está mirando, el Pipitotzin ¿Ya se durmió? ¡Pícale, pícale! ¡Miren, amando! Está bailando, mira, eso Ya le sabe el maña al toro ¡Agárrese de la cola! ¡Ahí le va! Pipitotzin ¡El famoso Pipitotzin! ¡Cuérguese con las dos piernas! ¡Eso! ¡Pizza Hue Hue Hue! Dice que ya creció ¡Vamos entonces! Representando a toda la región y toda la familia Tapia A la de una, a la de dos y a la de tres ¡Corre el tiempo! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Representando El siguiente participante Representando La familia Anaya Por cierto, por aquí nos acompaña A mi pariente Aracchio Por aquí anda Espero que también se anime a participar ¿Sí, verdad? A ver, pues Entonces A la familia Anaya por ahí con mucho cariño ¡Saludos! ¡Corre el tiempo! ¡La de una, la de dos y a la de tres! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Y ese aplauso del público! Recuerden que no todos nos queremos descaderar Y ellos son los valientes Ellos son los valientes, claro No se olviden ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! Ahí está ¿Ya? ¿Listo? ¿Anotado? Vale Entonces El siguiente participante Digo, al participante Siguiente Le viene representando Que toda nuestra isla Nosotros en Island El famoso El famoso Nahuel Manuel Pérez ¿Y cómo lo conocen por ahí? ¿Eh? ¿Qué? Secadora ¿Y cómo más? El seco ¡Iren nomás! Tiene muchos apodos Espero que aguanten el toro Entonces Tenemos A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Corre el tiempo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Ocho segundos por ahí! ¡Ocho segundos! Nacho ¿Qué pasó? Estás esperando el último Ok Bueno pues Ya decía yo Entonces Ahora representando A la familia Salgado Desde el gobernador de Queens Tenemos el siguiente participante Entonces Con sangre Con sangre Roja y colorada Con vino retinto mezclado Con aguardiente Que corre por sus cenas ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! 12 segundos, 12 segundos, pero se va formando como va saliendo o ya perdieron la línea, no pues, bueno, no se tiene que formar como va saliendo, por lo menos ahorita después de este, porque los demás no han aguantado, Manuel, fórmate acá, fórmate aquí después de de Lucas, después de Lucas vienes tras de él, por si acaso no perdemos la, porque no vamos a pasar toda la noche, sale, entonces, mira Manuel, como mirándose al todo, porque después viene él, sale, entonces, los demás los perdimos, vale, pero esperamos que estos aguantan más que ustedes, porque entonces ya, ahora pues entonces, para la familia Pérez, el de Staten Island, y es el famoso que va a bailar el pato, el pato cierreño, mira, no, ya se está cayendo este cuate, A ver, pues entonces, a mi compa, a mi pariente, Lucas, ¿y cómo te llamas? Ahora se le olvidó, a la de una, a la de dos, y a la de tres, por el tiempo Doce segundos, doce segundos, doce segundos, después de Manuel, a ver, después de ti, mira, párate después de él, para que no nos pierdamos, porque los demás sí perdimos, ahora pues, entonces, Nuevamente, nuevamente, viene el pariente, el pariente de los Pérez, por aquí, mira, puro sangre Pérez, Ignacia Pérez, por aquí, vámonos, síguese, síguese, que usted ya sabe, cómo más que la iguana, No se vaya Manuel, no se vaya, porque recuerde que, ok, bueno, entonces, aquí tenemos, a Martín, a Martín Pérez, representando el condado de Alto Manhattan, ¿verdad? De Brooklyn, ¿y hubo? De Brooklyn, állale pues, a la de una, a la de dos, y a la de tres, ¡fuego! ¡Bravo! Diez segundos, diez segundos, diez segundos, bueno, después de Lucas, después de Lucas, bien, bueno, ahora tenemos, ni más ni menos, representando todo el barrio del señor Santiago, el barrio de arriba, del barrio de Santa Cruz, a mi compa. Rosendo, ¿verdad? Rosendo, 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 eso, bueno, pues vamos entonces, tenemos el siguiente participante del barrio del señor Santiago, ¡corre el tiempo, a la de una, a la de dos, y a la de tres! ¡Fuerte los aplausos! Tres segundos, tres segundos, tres segundos por ahí, sí, tres segundos, de modo, aquí se lo intento, después de, después de Martín, mingo, después de Martín, sí, ya se va con eso, sí, ya, ya va, son las últimas dos, tres que vienen. Entonces, a la de una, a la de dos, y a la de tres, ¡vale, dale! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! Seis segundos, después de, de mingo, ¿dónde está? Se fue, se fue, se fue. Ok, a mi compa por ahí, el siguiente participante, vamos a hacer, me parece que nos estamos quitando el tiempo por ahí. Mira, compa. Dale, 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 súbese, arrea, arrea, vámonos, vámonos, que el tiempo se nos va, súbese, súbese, súbese. ¿Qué pasó con él? Nunca subió. Bueno, ni modo, va, échale la mano de sacarlo, porque, pues ya no pudo, ni modo. Sácalo para que no lo vaya a lastimar, o lo va a ayudar. O sea que, son amigos de ellos que, 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 que dicen, si te vas a suicidar, si te vas a suicidar, yo te ayudo, dice. No, ya, ya, no, no va a poder, no va a poder, no va a poder, no va a poder, déjalo. Vámonos, el que sigue. Vamos, prima, Ricardo. Eso no, ni si, ni siquiera hizo el intento. Vamos, rica, vamos, rica, tú sí puedes. Sale. A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¿Qué pasó con la música? Ya se le amarró la cucaracha. Sí, ya se le... Seis segundos. Seis segundos por ahí. Dos más y nos vamos. Parece que está entre Lucas y el Manuel, ¿verdad? Dale, pues. Vámonos, pues. Ahí representando a la familia, reyes, maestros, ¿están listas la música? ¿Se presta o no se presta? O la echamos seco. A la de una, y a la de dos, y a la de tres, ¡corre el tiempo! ¡Vámonos! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! Vámonos, mi modo, el que sigue, dos más y nos vamos. El tiempo se nos fue. Y se nos está yendo rápido. Lamentablemente tenemos limitado. ¡Eso! Para las familias sacarías. ¡Eso! A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Seis segundos! ¡Me modo, tres segundos! ¡Por último! ¡No! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡El último! ¡Esta paluca! ¡Guillermo de esta paluca! ¡Miren nomás! ¡A la de una, a la de dos, y a la de tres! ¡No! ¡Ocho segundos! ¡Tenemos empate entre Lucas y Manuel! ¡Vamos a desempatarlos! ¡Ni modo! ¡Seis segundos! ¡Aguantaste, primo! ¡Está paluca por ahí! ¡Dos! A ver, esos son los únicos empates. Lucas y Manuel, vamos a echarles desempate. ¡Gracias, paisano! ¡Gracias, amigos! ¡Eres son los únicos que aguantaron más tiempo! ¡12 segundos! ¡El Kike solo llegó a 11! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Estuvo bueno el intento! ¡Sólo quedaron ellos dos! ¡Ni modo! ¡Vamos a hacer el desempate! ¡Sí, ¿verdad? ¡A la de una! ¡Vamos, Lucas! ¡A este Manuel! ¡Manuel primero! ¡Y aquí nos vamos al... Vaya, espero que ya se estén preparando ahí los muchachos de los tecuanes, por ahí! ¡Sale! ¡Es la música que le van a poner, el de los helados! ¡Sale, pues! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Toro! ¡Fuerte los aplausos! ¡Nueve segundos! ¡En el desempate! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡El último! ¡Y se va el toro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Lucas! ¡Vamos, entonces! ¿Cómo te llamas, Lucas? ¡Y tu apellido es nomásachi! ¡Dale, pues! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Ocho! ¿Y el otro? ¿El otro cuánto fue? Ni modo, se lo llevó a Manuel A ver el cubetazo para Manuel ¡Listo! ¡Gracias, fuerte los aplausos! ¡Y muchas gracias por su participación! Recuerden, si Dios nos los permite ¿Cuál otro año estaremos? Pues ahí, esperen las notificaciones Conéctense, queremos más amigos Ok, muchísimas gracias Y ahora vienen los que se vayan a los pecuáles Vamos a prepararnos ¡Y regresamos! ¿Dónde está la lista de su pueblo de raro, señor? ¡Somos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!